Como a la 1 y 15 mi esposa me llamó y me dijo de que había pasado algo terrible pero yo no sabía estaba durmiendo y ya salió a ver dice que se había caído casi la parte de la esquina del edificio toda completa vago los que están desaparecidos son andrés fabián y sofía andrés tiene 45 años fabián tiene 55 y sofía tiene 6 años ellos están entre los escombros yo no pude tener no puede tener novedades y no puedo tener no pueden obtener novedades y están vivos o no porque los llamo y no no contesto porque fueron cuestión de tres minutos entre la entre que colapsó uno y aparte ya averiguamos fuimos a todos los centros no está que le dicen las personas están desesperadas también algunos tienen familia y están en la misma situación que yo pidiendo un milagro desesperante solamente la idea con de pensar de que están vivos dentro de los escombros no me quiero imaginar una niña chiquitita de seis años imagínese solamente lo que hemos visto en el noticiero como se desplomó justo la esquina de donde está su habitación es lo único no tenemos ningún tipo de información estamos a la expectativa y bueno con la esperanza que Dios quiera salga y que tengamos buenas noticias no que pronto no la hayan encontrado que se haya trasladado la otra habitación del lado opuesto del apartamento pero hasta el momento no tenemos ninguna información hemos llamado a los hospitales a las estaciones de policía bueno donde todos los lugares donde es posible que podamos imaginarnos y aquí estamos esperando a la espera hola 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 bienvenidos a la semana y tenemos de todo para ustedes como siempre buen día también yo espectacular como siempre bueno estoy trabajando mucho estamos haciendo todo que agradecer lo de la academia que se queja un poco ensayo sí sí como la academia tendría que ir ahí también a bailar hace unos pasos que agradecer el trabajo bueno vamos a meternos en un montón de temas en el día de hoy que tenemos pero la tragedia en Miami sigue siendo la noticia obviamente siguen trabajando los rescatistas la lluvia y la tormenta que se desató hace un ratito nuevamente complica el trabajo de todos los bomberos y toda la fuerza policial que está trabajando ahí porque al mojarse obviamente se hace todo mucho más complicado por suerte ya rescataron sí algunas personas de las que poco se sabe también hay muy poca información concreta de las historias pero si pudieron rescatar gente de los escombros de estos 12 pisos que han caído y contaban por la mañana los colegas de allá que son tres pisos de escombros que quedaron claro es impresionante miren lo que son estas imágenes que tengo acá detrás pongan las a pleno el trabajo de estos héroes ¿no? porque se podría provocar otro derrumbe también 80 dotaciones que comenzaron a trabajar desde un principio ¿no? y que decíamos Ángel déjame decirte que se acaban de confirmar nuevos números lamentablemente son 150 una conferencia hace un ratito ¿no? una conferencia hace un ratito 159 desaparecidos y 4 muertos hasta el momento o sea que el número de personas desaparecidas oficiales se siguen sumando ¿por qué veníamos diciendo? por lo que tiene que ver y vos explicabas ayer ¿qué tiene que ver con este edificio? no es un hotel y la verdad que a medida que uno va buscando familiares y amigos se va sumando a esta lista de gente que estaba parando en este lugar en estas imágenes que vemos de la cochera es donde contaba yo ayer el relato que empezaba de Nico Vázquez que dejan su auto y por milagro logran escaparse en el hall de edificio hoy les voy a contar un poco más de la historia de Nico y de Jimena porque tengo algunos detalles más pero seguimos esperando noticias buenas ¿no? la verdad el panorama no es alentador también hay que decirlo pero bueno dicen que hasta en una semana podrían seguir encontrando gente con vida que esto es realmente sorprendente y ha pasado en otros lugares del mundo en los terremotos ha pasado que encuentran después de varios días gente con vida ayer rescataron un chico muy chiquito por suerte así que hay buenas noticias pero bueno vamos a escuchar a Nico Vázquez que ayer nos mandó a todos los periodistas un audio porque le estaba explotando el teléfono entonces decidió grabar uno para que todos tengamos su palabra y su versión con ton detalle ahora van a escuchar que es exactamente lo que conté ayer acá en el programa agrega algunos detalles y después les voy a contar más tras la palabra de Nico Vázquez la verdad que seguimos todavía en shock acá hay gente que está desaparecida hay gente muerta y creo que esto lamentablemente continúa para muchos seres queridos que van a tener que sufrir esa pérdida vivimos un momento muy fuerte con Jime veníamos de cenar estacioné el auto como siempre en la cochera escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender que pasaba y en diferencia de 6-7 segundos que subimos al ascensor se movió el ascensor parando en el lobby como siempre arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte como si fuera no entendíamos que pasaba, no entendíamos si era un tornado, un ataque empezamos a correr junto con 3 o 4 personas más que había, no éramos muchos y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento con muchos autos hundidos, alarmas sonando Jime me hace caer en la cuenta lo cerca que habíamos estado de no contarla y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar teníamos una nube de polvo tan grande junto con el ruido que no nos podíamos ver y los vecinos empezaron a salir a auxiliarnos con lo que había, con agua y ahí arrancó la policía a caer a los bomberos y bueno, todo lo que ya saben Bueno, este audio lo mandó Nico ayer por el mediodía, no sé, eran 1 y media, 2 de la tarde lo digo porque escuché a otra copiándome exactamente lo que dijimos acá ayer a la mañana en otro programa de la competencia Bueno, al margen de eso estuve averiguando un poquito más de lo que pasó y realmente fue un milagro porque Nico y Jimena habían ido a cenar con Martín Bossi que ayer le habíamos contado que había estado en el departamento habían pasado todo el día de playa en este edificio como hace cualquiera, ¿no? cuando está de vacaciones, como hicimos con Brey que un día fui a verla a ella a su edificio y nos quedamos ahí a pasar el día Bueno, eso habían hecho los Vázquez y los Bossi en los Bossi incluyó Alina Moines que también estaba en la playa y a la noche fueron a cenar que podrían, como hace cualquiera cuando están en un departamento quedarse a cenar en el departamento pero algo que era poco habitual para Nico y Jimena por lo menos que era salir, decidieron salir Con esto de que él salía a correr muy temprano como que evitaba, en general, iría a comer a otro lado Cenaban en el departamento temprano también y se iban a dormir temprano La casualidad, el destino, el milagro hizo que esa noche salgan a cenar Entonces fueron los cuatro en un grupo de amigos, ¿no? Fueron Jimena, Nico, Martín y... Las parejas Y Alina Sí, los cuatro Fueron a un restaurante, comieron, bla, bla, bla y terminaron temprano Cuando terminan temprano van a pagar la cuenta porque no era un canje fueron a un lugar donde iban a pagar y el mozo le dice no, es invitación de la casa los reconocieron vieron que eran todos argentinos y les invitaron a la cena Entonces, ¿qué hizo Martín Bossi? Muy típico de Martín se puso a hacer un show en el restaurante para los mozos para la gente que estaba comiendo a modo de agradecimiento por la propina A modo de agradecimiento empezó a hacer chistes bueno, algún que otro personaje se puso a tocar el piano Ah, mirá Ah, mirá y se puso a caminar un poco al grupo y se fueron a caminar cosa que tampoco era habitual Milagro Milagro En el medio dicen ¿por qué no vamos a tomar un café? O sea, todo iba demorando la vuelta Claro Si la noche se hiciera más larga Cosa que es increíble y después fueron haciendo un pool dejando a cada uno en sus lugares de residencia Martín vive en un lugar Alina Moyne en otro y los chicos en este edificio de la tragedia Es increíble como se fue demorando el destino todo y hizo que los chicos lleguen en el momento del primer derrumbe La verdad es que todo es una todo esto que estás enumerando Ángel y que lleguen al momento en que se abre la puerta del ascensor en el lobby porque eso es lo que a ellos les permite escapar salir darse cuenta de lo que está pasando Un segundo Es un segundo literal Que es algo que es habitual que los ascensiones automáticos paren ahí pero la reacción de ellos de salir Claro Porque por ahí ves humo pensás, no sé es un incendio y me voy Sí, subo Bajo, subo, no sé Yo no sé Yo no sé, quizás Ahí pudieron escapar Pasado un tiempo Nico hable más en profundidad y demás Ayer se lo escuchaba angustiado y en shock Están completamente Pero Nico es súper creyente Es muy creyente Cree mucho en las energías Ha conectado muchas veces con Santi con su hermano Ha contado de señales que sintió en el teatro y demás Y yo creo que sin duda debes sentir que fue un poco Santi el que lo salvó porque ya te digo no quiero ni ser irrespetuosa pero sé que él es súper creyente y perceptivo ¿Cómo le pasa a mucha gente que pierde rápidamente a seres queridos? ¿No? Que ve señales o a gente que la pierde cuando tiene que ser Digo, en cualquier momento hay gente que ve esas señales y hay otra gente que no cree nada y que no ve nada pero en este caso lo que dice Maite es verdad Nico cree mucho en estas cuestiones Los dos Bueno, Jimena acabó de perder a su papá hace muy poco tiempo también es un golpe muy fuerte la pérdida de su papá Es que vienen de una seguidilla tremenda Sí Sí En el medio de la pandemia La pandemia 13 meses sin trabajo Varias cosas te quería decir Una siguiendo el relato de lo de Martín Bossi Martín Bossi los deja se va se acuesta a dormir y hoy no es que se entera por los chicos él se había puesto el despertador el domingo está volviendo a la Argentina se tenía que hacer el PCR entonces cuando se levanta va al baño literal agarra el celular y entre todos ellos ve 150 mensajes ¿Qué pasa? Entre ellos se encuentra el tuyo Sí Entonces dice realmente pasó algo para que me escribas a Ángel, ahí es cuando le conté a Ángel. No, él pensó, ayer hablé con él y me decía eso, me dice, Mariano, yo pensé pensé en otras tragedias. Era un montón de gente que no vale la pena no voy a enumerar, porque son todos amigos y gente que él quiere mucho, pero me empezó a enumerar, pensé que le había pasado algo a Tal. Me dijo Martín, tenía 132 mensajes, el 132 era el tuyo, cuando fue el primero que vi, de casualidad y pensé en una tragedia, o que se había muerto alguien, o que había pasado algo feo me dijo, para que vos me escribas tenía que ser algo malo, mirá el concepto que tiene de mí, pero bueno pensó que había pasado con Jope, que había vuelto con Laurita, no sé, algo trágico me dijo, me dijo, no, lo primero que pensé fue en Jope y en Maca, no sé por qué me dijo, me aparecieron ellos dos obviamente te escribo un periodista, fuera de contexto y pensás en una tragedia sin ir más lejos, su mamá ayer se angustió mucho su madre, porque acá cuando estábamos hablando en el programa, justamente, de la tragedia y lo mencionamos a Martín dentro de este contexto en el que habían ido a cenar juntos y demás su mamá se desesperó por eso digo que normalmente 322 mensajes para la FLIA para grabar el programa Martín estaba en estado de shock y no había vivido nada de todo esto porque lo primero que pensó fue en Nico y en Jimena que los había dejado ahí en la charla que habían tenido en la mesa porque también hablaron de cosas intensas en esa charla, entonces se le vino toda una película más el miedo de que había pasado algo de hecho ayer suspendió todo lo que tenía ayer tenía un montón de actividades laborales de distinto índole y me dijo, suspendió todo estoy en shock, no puedo más me dice, aparte en este contexto no tiene ningún sentido que yo ni me ponga a dar notas de nada ni me ponga a hablar de nada Sí, y aparte tienen como una especie de pacto con Nico y con Jimena pero esto de tener que hacerse el PCR es lo que hace que se entreguen la noticia No quieren quedar como figuretis colgados en la tragedia es lo que dicen eso yo no comparto igual porque les tocó vivir y son protagonistas como cualquiera que estuvo ahí pero sienten que puede malinterpretarse si salen a hablar en este momento donde obviamente se está buscando a todos estos desaparecidos que hay que son 159 159 y muchos argentinos y este matrimonio con la nenita que están buscando es conocido de todos los argentinos ahora vamos a entrar en esa historia en un ratito pero bueno ahora lo que hay es lluvia hay un clima espantoso cosa que está dificultando esto es en vivo en este momento en Miami, en Surfside el lugar donde se derrumbó este edificio donde no se derrumbó totalmente porque hay muchos departamentos que quedaron a salvo y esto es increíble porque uno piensa que se cae todo y chau pero obviamente está bloqueado por ejemplo el departamento de Nico y de Jimena en el que estaban viviendo está intacto o sea no pasó nada dentro de ese departamento si lo quieren vincular a las señales y a todas estas cosas que estábamos hablando las cosas de ellos las pertenencias están ahí adentro obviamente no pueden acceder al trabajo con los rescatistas pero así pasó con muchos departamentos perdón Pia hablaba con algunos periodistas y con algunos bueno periodistas que están obviamente mucho más que están ahí o no en el terreno la ampliaron el tema del del perímetro lo ampliaron porque ojalá que no ocurra tenían temor tienen temor de que se caiga la segunda torre del complejo entonces lo que hicieron es ahora ya no se puede acceder tanto los periodistas no pueden acceder tanto al tema de donde está el edificio y demás sino que ahora en un ratito vamos a hablar con un especialista para saber por qué se derrumba el edificio que es una cosa totalmente poco habitual bueno hay una polémica con la construcción se habla de la construcción pero si no hay una fuga de gas y no pasa nada extraño no se caen los edificios es muy extraño que esto ocurra así que ahora vamos a hablar con un especialista ¿te sentís desanimado irritable o estresado? llena de equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad induciendo la relajación que favorece el sueño una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano no es un medicamento es de origen natural y nos permite incorporar la cantidad mínima de triptófano para poder producir la serotonina que nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos y disfruta de la vida en un ratito nos metemos con los temas puntualmente espectáculo tenemos varias cosas para contar y algunas notas para hacer pero antes por las noches se te acalambran los pies o las piernas llegó a la Argentina Artros Top Calambres el 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Artros Top Calambres con extracto natural de banana, magnesio calcio, potasio vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podes comprar de a uno para tus calambres Artros Top Calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar Artros Top Calambres sin azúcar el verde ahora también en cajas de 4 sobrecitos de venta en farmacias en un ratito novedades en el caso Juan D'Artés las tiene Maite pero después del corte ya vengo seguimos en Lamy seguimos hablando de la tragedia en Miami siguen trabajando los rescatistas como van pudiendo porque ahora está lloviendo puntualmente en este momento pero hasta la mañana antes de la lluvia estaban trabajando y dijeron las autoridades esta mañana en una conferencia de prensa que hubo que seguirán trabajando toda esta semana en búsqueda de los 159 hasta ahora desaparecidos y hay 4 muertos confirmados vamos a conectarnos en vivo con Miami está nuestro colega Oscar Poseedente Oscar buen día ¿cómo estás? ¿qué tal? buen día Ángel ¿cómo estás? bueno acá acabamos de llegar porque realmente la zona está bastante complicada ya que ayer ingresó maquinaria pesada y cambiaron todo el sistema para llegar a este lugar hay buenas y malas noticias las malas noticias justamente son que la alcaldesa de Miami del condado de Miami ha confirmado cuatro fallecidos se trabajó durante toda la noche recordemos que hasta hace unos minutos llovió intensamente aquí y va a seguir un mal tiempo en el día de hoy también confirmó el número de la cantidad de personas que están recuperadas o como dicen ellos 120 personas 159 aún están desaparecidos es una cifra que subió muchísimo de ayer recordemos que eran casi 100 y ahora son 159 que era lógico también porque en un edificio tan grande había mucha gente obviamente ahora Oscar de la gente que sobrevivió y que pudieron rescatar en las últimas horas ¿habló alguien? ¿habló algún familiar? ¿alguno pudo dar testimonio? ¿todavía están siendo atendidos? Hay un lugar que seguramente ahora han visto ustedes que es la reunificación el lugar ese donde a 5 cuadras aproximadamente de aquí donde la gente está reunida la gente está muy consternada muy dolida no quiere hablar prácticamente nosotros ayer pudimos hablar en el Jackson Memorial en el hospital con las víctimas las familiares de dos mujeres que fueron trasladadas y que ya estaban fuera de peligro pero después bueno en nuestro caso no tuvimos oportunidad de conversar con gente y estuvimos en el lugar pero realmente no están con ánimo simplemente algunos estaban preocupados porque no daban la lista más frecuentemente que se daba cada determinado cantidad de tiempo la lista de las personas que encontraban pero bueno la labor que se está realizando en ese centro de reunificación Ángel es bastante organizado bastante bueno las autoridades del Estado que son de un partido político y las de aquí que son de otro se han unificado el presidente ha declarado ayudado con FIMA o sea que se está trabajando bastante bien Oscar empiezan obviamente a aparecer distintas historias porque hay un montón de gente que estaba en el edificio y otra que evitó justamente por casualidades no estar me contaba recién Pía el caso en el corte de Diego Torres Diego Torres que ayer hablé con él y Diego me contaba primero que le mandó hace muchos años que vive allá que conoce mucho la zona estaba muy conmovido porque Nina su hijita va a los fines de semana y ayudame Oscar hay una escuelita de surf ahí enfrente así que Nina va todos los fines de semana a esa zona por supuesto que le mandó un mensaje a Nico y a Jimena para ver si necesitaban algo que estaban tanto él como Débora a disposición empiezan a aparecer todas estas historias la de Nico fue la primera pero lo que decía recién Pía es verdad aquí en esta zona que hay una escuelita de surf es verdad y bueno esas historias que están saliendo día a día la que más me conmueve en este caso es la del cirujano plástico que se me fue el nombre el apellido porque es muy conocido por varios argentinos sí sí no teníamos una amistad pero sí claro que lo conocía ellos están en Hollywood un día antes habían me piden que hable más despacio un día antes estuvieron en Hollywood y se trasladaron ahí esa misma noche para estar cerquita de la playa la verdad que es un es un momento bastante bastante duro fueron al lugar donde pensaron que era algo más lindo y los sorprendió esto pero se está trabajando con mucha hay dos frases hay dos palabras que dijo la alcaldesa ¿cuáles son? paciencia paciencia y esperanza lo dijo en inglés y lo dijo en español lo que más cuesta tener viendo las imágenes ¿no? sobre todo esperanza porque parece tan feo todo lo que se ve que es difícil pero bueno hay que esperar porque los especialistas están trabajando y son los que saben puntualmente recién hablabas de este matrimonio con una hijita muy chiquita conocida por muchos argentinos desde la primera dama de Fabiola hasta Flavio Mendoza que era muy amigo Mucari bueno un montón Julia Senco Dalma Dalma Maradona puso una velita Dalma ¿se están echando Oscar? no, no, no estoy con colegas con amigos ah bueno, bueno decía de este matrimonio de cirujanos que llamó mucho la atención el médico y su pareja muy conocido por todos pero la historia es bastante dura como decía recién Oscar que se acaba de cortar estaban en otro lugar se mudaron esa noche ahí la noche de la tragedia y además algunos decían ayer que se lo pregunté a Flavio lo llamé a Flavio para preguntarle por qué él conocía que habían ido a Miami porque estaban buscando un hermanito o una hermanita para su hija me contaba Flavio acá tenemos algunas imágenes esta de Flavio es del cumpleaños de Dionisio ahí estuvieron todos juntos comiendo bueno ahí está Santi Maratea también que se lo cruzó había ahí Pereira también Abigail Pereira era su cirujano que la atendía ayer estaba muy consternada bueno ayer contaba Maite Maite fuiste la que contaste que Santi Maratea paraba en ese mismo edificio estuvo en Miami hasta hace muy poco tiempo hasta hace un mes más o menos mes y medio aquí permaneció allá bastante tiempo y paraba vamos a ver este informe que habla justamente de este matrimonio ¿quiénes somos? ayer por la madrugada una torre de condominios se derrumbó en la ciudad de Surfside en Miami horas después de que comenzaron las tareas de búsqueda confirmaron que había al menos un muerto y un total de 99 personas desaparecidas entre los desaparecidos en el derrumbe se encuentran nueve argentinos donde figura el cirujano de los famosos Andrés Galfráscoli así como su pareja Fabián Núñez y la hija de ambos Sofía de 5 años el médico es un reconocido profesional especializado en cirugía plástica y reparadora es seguido en redes sociales por la primera dama Fabiola Yáñez Santiago Maratea y amigo personal de Esteban Villarreal Julia Senco y Flavio Mendoza incluso Flavio Mendoza ayer nos transmitía su desesperación por la desaparición de Galfráscoli y su familia me dicen también que se están acercando muchas personas bueno al lugar y que muchos son argentinos y que están buscando el paradero o sea que tiene que ver con esto que decías vos también de la zona bueno en este caso de la pareja que vos contabas antes con la nena me dice Flavio que son amigos de él que los conocen muy bien y son conocidos por muchos argentinos porque hace mucho tiempo que viven allá así que bueno son por lo menos los que están identificados como hasta ahora desaparecidos Dalfráscoli un amigo un amigo hablaba el que le prestó el departamento lo escuchaba hoy que contaba que un poco habían también tomado la decisión de quedarse más tiempo en Miami porque acá se le estaba complicando mucho el tema de la escuela vía Zoom que la nena no estaba disfrutándolo y que entonces habían decidido llevarla allá y que estaba yendo como una escuelita de verano para sociabilizar y que bueno por eso habían decidido quedarse no es que vivían en Miami pero que habían decidido quedarse más tiempo para que la nena también pueda estar como escolarizada o compartir y sociabilizar con chicos Con la pandemia las operaciones un poco se postergaron también ayer escuchaba una amiga de él que creo que va a estar más tarde dando su testimonio pero las operaciones él lo estaba operando con normalidad producto de la pandemia entonces dijeron bueno nos vamos a quedar más días y después arrancar con todo cuando el descanso era la base de ese viaje también la vacunación pero un par de días ya volvían para acá ustedes escucharon que él es de la provincia de Corrientes tanto su mamá como su hermana viajaron de Corrientes a Buenos Aires en el día de ayer seguramente ya estarán acá la idea es viajar para los Estados Unidos y para seguir de cerca todo lo que está pasando el consulado déjame decirte que se está portando muy bien así como igual al hotel donde están Nico Vázquez y Jimena bueno pero muchas veces tal vez estas cosas no suceden y está pasando con la cantidad de argentinos que están allá si pasó durante la pandemia al principio cuando la gente estaba varada por el mundo ayer durante la mañana me contacté con el consul de Miami y en ese momento para ver si podía salir al aire hablé con su secretario primero su secretario estaba de vacaciones es más prácticamente estaba al tanto porque recién había leído las noticias y luego hablé con el consul y muy amablemente me contestó me dijo estoy en el lugar de los hechos no puedo ahora pero están trabajando y es lo que tienen que hacer a veces terminamos agradeciendo cosas que son lógicas no, no, por supuesto está muy desesperada la familia de la primera dama de Paraguay también porque su hermana es una de las desaparecidas ahora seguimos querés tomar un gramo de vitamina C todos los días acordate de no dolerte vitamina C un gramo en sobrecitos se disuelve en agua fría es fácil de llevar y no se humedece no contiene sodio a diferencia de comprimidos efervescentes la vitamina C es un micronutriente que ayuda a fortalecer el sistema inmune un vaso de no dolerte vitamina C un gramo contiene la misma cantidad de vitamina C que 18 naranjas y no te olvides para los dolores musculares no dolerte caliente y frío y para la gripe no dolerte grip de venta en farmacias en un ratito vamos a ver la nota que hizo Maite con el doctor Burlando y habla de Juan D'Artés sabes que Burlando habla de D'Artés empiezan los bolonques bueno voy a empezar otro más total uno más no nos pasa nada mirá de nuevo y descubrí lo que muestran las manos pueden decir probá los esmaltes gel shine de abón son veganos y de larga duración tienen una amplia variedad de colores llevando dos esmaltes pagás 269,99 cada uno apurate es por tiempo limitado conseguilos con tu revendedora independiente abón hacemos un cortecito ya venimos seguir cuidándonos es importante y cuidar a los demás también con Azurín reducís al mínimo el contacto con los residuos Azurín con cierra fácil bolsas que cierran bien Azurín resiliencia capacidad de adaptarse a circunstancias adversas y salir adelante el mundo cambió y tuvimos que cambiar algunos hábitos ahora sabemos que cuidarnos es cuidar al otro por eso Azurín tiene cierra fácil para que cierres tus bolsas de forma segura ayer en la academia en el último ensayo y ahí ya quedó como con miedo encima del zapato bueno quedó con miedo después le pasó lo del zapato y le fue medio mal Fernando está para ingresar como participante te digo tiene unas ganas ya puede bailar ya ya está recuperado me dijo casi si no puede vendría bien uno así despierto como burlando estaría bueno estaría bueno estamos quedando todos locos porque no era que Barbie Franco el primer día en la pista dijo que no podía nombrarlo más a Fernando burlando que la idea Barbie es una chanta que va cambiando todo el día yo votaría por sacar a Barbie Franco el concurso y que entre burlando no, no, no no, no, no pero yo le pregunté para ir solo o para ir solo o para ir... a vos también te gustó la idea no, no, no me encanta la idea chao Barbie me encanta yo le metí ficha le digo tenés que ir tenés que ir vos sos para la pista y si bailan los dos vos sí yo le dije van juntos me dijo no, no, no por separado no, vos vos no, yo ni loca ¿qué querés? yo me compré mi chan de la clase pero no vamos a hablar de todas estas pavadas que estamos diciendo sino de algo que es serio que es el caso de Artés burlando estaba como reticente de hablar de este tema pero Maite lo invocó ahí le tiró un par de preguntas escuchen bien lo que dice burlando de Juan Artés el otro día se enojó mucho Telma Fardín con los medios que publicamos la pericia psiquiátrica de parte de Juan de Artés y a raíz de eso dijo que nunca se había hecho una pericia oficial algo que nosotros lo dijimos también ¿por qué sucedió eso? ¿por qué en su momento si a ella sí se le hicieron pericias Juan no tuvo pericias oficiales? bueno yo tengo entendido que en Nicaragua directamente no se le recibió ningún tipo de diligencia aprobatoria Juan pero bueno son decisiones de pero digo acá en Argentina bolas de Telma entiendo que en Argentina se hicieron esas diligencias para procesos que estaban en trámite en aquel momento incluso esa diligencia que se expuso y que se exhibió fue aportada al expediente de Nicaragua y directamente no no fue tenido en cuenta cualquier ciudad que de alguna manera vuelca un tema que se hace toma dominio público en definitiva este tema como muchos otros temas que le interesan a la sociedad son parte del dominio público digo yo no puede generar ningún tipo de enojo o sea el enojo lo puede provocar también la injusticia pero el trabajo del periodismo es me parece es algo este es el trabajo más noble que existe sobre la tierra creo que que todos o sea yo me llamo a la prudencia creo que todos todos tenemos que de alguna manera clamar porque eso ocurra porque cada uno pueda ofrecer las pruebas que consideren importantes para acreditar su versión y después dejar a la justicia porque en definitiva quien quien tiene la última palabra y más autorizada es la justicia no importa si es Argentina de Brasil yo de la de Nicaragua directamente no la valoro porque es un país que no tiene un estado de derecho así que para mí que esté no sé está la justicia y el país gobernado por un mono no por otra cosa ¿qué respondes a los que critican la estrategia judicial que tuviste de recomendarle que se vaya a Brasil donde él es ciudadano y no tener acuerdo de extradición que enlenteció un poco las cosas? Mirá ahora va a haber un proceso creo yo que reitero en un estado donde no no se puede garantizar los derechos individuales de nadie es este es muy difícil acercarse un poquito a la verdad o a la justicia en Argentina es una cosa en Brasil es otra cosa pero en un en un país donde está gobernado por la dictadura donde se cometen todo tipo de agresiones y a los derechos individuales me parece que lo más lógico y el consejo más sano que cualquier profesional le puede dar a una persona que es ciudadana brasilera que vuelva a Brasil y espere justicia ahí nada más se arrepintió él de dar aquella nota que dio en su momento a Mauro Viale fue lo único que vimos de él yo creo que no yo creo que no tal vez yo creo que él hoy por hoy o sea su preocupación en todo este tiempo e incluso en la actualidad es otra cosa que es esto que no se define que le ha provocado bueno tomar decisiones trascendentales en su vida y en la familia y o sea pasa por ahí si la justicia decide en favor de este o abrazar la postura de Telma Fardín seguramente Telma Fardín y mucha gente va a salir a hablar de su logro y si la justicia habla de lo contrario quien saldrá a hablar será la otra persona esto es lógica pura siendo el profesional que asiste en la Argentina a Juan D'Artés o asistía a Juan D'Artés cuando estaba acá en Argentina que le diría hay cosas que y Juan es un tipo prudente hay cosas que directamente no se tienen que hablar y en el caso en el caso B que te relataba también estaría bueno que llamarse a silencio sea cual sea el resultado si el resultado lo favorece bueno contundente burlando en algunos aspectos si quiero aclarar porque ahí hacías referencia a Maita al enojo de Telma Fardín que hizo un descargo me parece que Telma Fardín antes de hacer un descargo tendría que lavarse los oídos o ver el tape de lo que dijimos acá porque desde el principio que leímos esa pericia dijimos que era una pericia de parte no que era una pericia oficial trabajar de ofendidas para las feministas es una cosa como de manual que enseguida se victimizan con estas cuestiones porque fue el único programa que habló de esto o el primero por lo menos ese día y al rato ya estaba el descargo de Telma Fardín en vez de ver lo que dijimos hablan boludeces en las redes que es muy sencillo porque hablar boludeces podemos estar horas hablando y ahí burlando lo vuelve a decir es de parte no hubo pericia oficial para él y además porque enseguida porque enseguida empiezan con esta pelotudez que queremos instalar a Gartez como una víctima en lugar de víctima cuando acá hemos dicho que le creemos a Telma Fardín dijimos que en la pericia mostramos todo el proceso judicial dijimos que en la pericia marcaba que no tenía intenciones suicidas cuando era algo que habían tratado de instalar inicialmente digo la leímos textual estaba en la firma de los profesionales dijimos que era bueno que haya fecha de juicio porque eso también la estrategia judicial de burlando fue llevarlo a Brasil como ciudadano no tiene acuerdo de extradición lo hemos cuestionado burlando acá todas las veces que hablamos y obviamente lo entrevistamos para sacar la información y muchas veces terminan pisando el palito cuando le hacemos determinadas preguntas igual tenemos derecho a opinar lo que queremos opinar pero ni lo vamos a dejar de hacer tampoco pero a mí me tienen podrido en este caso Telma Fardín y todas sus amigas tratando de instalar a los medios como un enemigo agradezcan a los medios que le damos bola a este tema y que sigue siendo vigente porque si no muchos temas mueren inclusive en la justicia la presión de los medios sirve para que las causas sigan y particularmente yo en todos mis años de carrera y en este programa y en otros hemos seguido todas las denuncias no solo de Juan D'Artés sino como decíamos el otro día Dari Paluch de Pestinato y de otros mientras varios hacían los tontos por conveniencia cortenla con los medios con los programas dedíquense a lo que tienen pero vos también le das espacio para que hablen acá y quizás tampoco invitamos a todos pero ni siquiera quieren venir a hablar tampoco pero ni me interesa si no quieren les damos el espacio está bien pero vos les das el espacio también si obvio bueno por eso es contradictorio yo coincido con vos que el rol de ofendidas es mucho más sencillo que venir sentarse acá como hemos invitado claro muchas veces pero yo ni siquiera pretendo a Andra que vengan y aparte no estoy diciendo que vos estés especulando con eso pero te estoy diciendo digamos que lo hemos las hemos invitado varias veces pero es más fácil escribir por una red social y ofenderse cuando fue el telar de la abundancia que todas todas cerraron el pico y era una red de estafa era eso donde estaban involucradas muchas de las actrices que están en ese colectivo cerraron el pico no porque se iban tapando entre ellas y se iban tapando entre ellas y le afanaron a sus propias compañeras yo tengo amigas que han sido estafadas y muchas fueron tapadas porque eran esposas de es decir se fueron tapando entre ellas pero es fácil ofenderse siempre culpa de los medios culpa de Cristina culpa de Macri culpa de no sé de un extraterrestre la famosa grieta háganse cargo de sus cosas y lo otro que me llamó la atención de burlando no dijo que él igual así salga favorable el fallo y se ha llegado el momento le recomendaría que no hable eso me llama la atención ¿a d'artés? y si d'artés cada vez que hable se manda más preso porque la verdad la nota que hizo con Mauro en ese momento era para abrirle la jaula y meterlo en prisión por eso digo que tu mismo abogado diga aún siendo favorable el fallo le recomendaría que se llame a silencio pero además pasa como pasó en el caso de Aripaluch había 200 testimonios no uno obviamente que después en la justicia hay que probar la gravedad hay que llevar pruebas hay que hacer las pericias correspondencias y no todo lo mismo un acosador que un violador son cosas muy distintas pero digo cuando hay 200 testimonios de algo es porque algo está pasando no se pueden hacer los giles y además era Calu se la cuestionó demasiado es decir cuando recién apareció Telma Fardín que se hizo esta denuncia con las actrices se les creyó porque las dos primeras chicas que aparecieron tampoco se les creía también seguí ese tema desde el principio con André y Mariana que estábamos haciendo en su momento BDB era muy confuso todo ella decía que se iba a estudiar inglés obviamente todavía no podía hablar porque se sentía acorralada por Martez y por la producción y por el canal que emitía en ese momento un éxito enorme entonces le costaba decir lo que estaba pasando con miedo a no trabajar nunca más con miedo a un montón de cosas era un secreto a voces a ver lo de Telma era algo que nos sorprendió a todos primero porque tal vez bueno su perfil era más bajo no era tan conocida no la conocíamos chicos hace mucho por eso digo lo de Telma no la conocía nadie pero lo de Calu Rivero era un secreto a voces era algo que alguna vez lo habíamos escuchado pero por eso digo la gente la gente fue una novedad siendo protagonista figura del momento en ese entonces altísimo los números de rating de esa novela sale la protagonista como si nadie dice me voy a estudiar inglés era ridículo por eso todos los periodistas nos empezamos a preguntar que pasaba todos pensábamos al principio que era un problema de elenco un conflicto de elenco una pelea de marcos como tuvieron tantos otros actores como suele ser antes cuando empezamos a tirar del hilo empezamos a conocer toda la historia que había detrás cubierta por muchos compañeros hombres y mujeres también no hablo de la gente poderosa sino de los pares y que en definitiva son cosas que no podés contar porque eso lo tiene que contar la protagonista porque uno no puede digamos porque si no también también pasa que nosotros a veces tenemos mucha información y uno cree que contamos todo lo que sabemos no hay un montón de cosas que no contamos que no podemos contar nos tocó a los periodistas hablar de colegas como el caso de Ari Paluch no tuvimos ningún tapujo y no por tener algo en contra o a favor pero siempre parte a partir a mí me pasó con Petinato con el cual tenía una gran relación y muy buena onda con Roberto y bueno cuando empezaron a aparecer todos los testimonios los hicimos todos es que a partir de que aparecen las personas que quieren y que en primera persona para vos lo que decís es al Calur no hablar claro no podés salir a decir no bueno Calur porque si ella no sale a decir te podés comer un juicio un gran juicio y además en el caso de Calur la protagonista Telma Fardín no la conocía a nadie era mucho peor para ella poder hablar y contar lo que le estaba pasando es que por eso nunca le van a creer las actrices armaron esa conferencia y dándole como un apoyo y se hizo también ya grabado y audiovisual para que ella no esté expuesto para como decir bueno nosotras sostenemos y apoyamos de hecho se acuerdan en las últimas horas recién también nosotros pudimos saber el nombre antes de que salga digo fue como toda una cosa de mucho secretismo de mucho armetismo estaba Ana Rosenfer en ese momento que se bajaba que era renunció al caso de Artés por esto yo me acuerdo que esa tarde que empezó a filtrarse el nombre yo la llamé a Ana y creo que a las pocas horas porque lo habían llamado otros periodistas también cuando Rosenfer se enteró de que se trataba la denuncia renunció y al explicar por qué renunciaba fueron todos los problemas que tuvo después con su matrícula y en el caso de Calu quería decir esto yo me acuerdo que en ese momento con Nové me acuerdo la tapa de la revista caras que los dos por eso digo cuando vos te escucho lo que vos decís que es cierto uno puede tener una versión de los hechos pero también hay otra cosa que te acompaña en lo visual en hacerle nota yo estaba en AM en ese momento y los dos venían y eran la pareja del momento y los dos sin ropa me acuerdo en una pileta textual haciendo la tapa de esa revista digo todo eso no acompañaba a los rumores esto que vos decís no vas a salir vos y contar una historia si estás viendo otra cosa yo viví otra realidad chicos otra realidad era la de Calu y de Juan la de Juan ni te creo bueno y muchos compañeros lo contaron así y muchos que vieron lo que realmente pasaba se callaron la boca se callaron la boca y hablaron una vez que estaban todas las denuncias hechas no digo la de Calu sino la de Telma a partir de Telma hablaron mucho claro si había situaciones que pasaban adelante de mucha gente no eran situaciones que pasaban entre cuatro paredes eran situaciones que las veían un montón y el miedo a perderlo en el trabajo bueno en otro caso pasaba vos sabés Ángel lo mismo situaciones que pasaban adelante de muchos y todos hacían como que no pasaba nada es que encima a ver la demanda se la terminó comiendo Calu o sea él la demanda a Calu y estaba por perder ese juicio hasta que apareció lo de Telma la denuncia de Telma bueno pero hubo dos denuncias más antes de la de Telma la de Anita y la chica que se llamaba apellidos juncos que me acuerdo que pasaron Natalia que pasaron no no pasaron digo yo pero no le dieron la trascendencia que le dieron a quizás a la denuncia de Telma pero no porque las actrices hicieron toda la movida para apoyarla porque las actrices ahí seleccionan el grupo de actrices bueno está mal eso por eso porque las chicas estaban solas seleccionan porque ya lo que he contado mil veces hay muchas chicas que quieren denunciar que quieren hablar que no tienen la exposición ni de Telma ni de Calu pero son digamos roles que han cumplido novelas digamos secundarios y no intervienen lo de Telma que no intervienen para mí tiene dos ingredientes que hacen que esto haya sido mediático porque en definitiva lo que sirve no solo es la denuncia digamos que corresponde en la justicia como bien decías vos las otras dos chicas que también se sentaron en programas de televisión en un montón contaron pero que digamos mediáticamente pasa seguimos hablando de Telma de las otras dos chicas claro entonces me parece que todo este contexto que se le armó a Telma apoyado por las actrices y demás ayudó a que se haga absolutamente mediático y que al pasar el tiempo sigamos hablando de ello y además ella era menor de edad esta es la diferencia con todo lo demás digo que es absolutamente agravante entonces por eso seguimos hablando tenía un montón de condimentos él era el superior porque en el caso de Karu él era el papá de familia además para el público era el papá de familia claro y además cuando viajaban por diferentes lugares del mundo para muchos era como el referente o sea se apoyaban en él o sea no era solamente un compañero de trabajo ¿no? entonces me parece que estas son las diferencias de los casos en los que estamos hablando pero lo que yo digo es el tema del grupo de actrices a mi me parece perfecto que funcione y que se apoyen obviamente ahora lo que yo digo como lo dijiste vos recién que también hubo una grieta ahí en ese grupo de actrices y se fueron formando en el caso de Flor de la B con Laura Novoa hubo como tres agrupaciones después se sumieron bueno Laura Novoa fue una que se fue con Flor de la B se fue también enojada porque a ella no la apoyaban en las causas que ella pedía bueno también hubo una discusión cuando fue el tema se acuerdan de la discusión de un tema de estrato maltrato que votaron a ver se acuerdan con el tema de Verónica Ginás claro ahí también hubo como una grieta bueno te sumo con el tema de Nicardín ellas se mueven por conveniencia siempre fue así por ejemplo el de Anítaco se usó parte del testimonio de ella para el juicio que están llevando adelante contra Juan D'Arteso o sea se sumó también la prueba de ella si bien es algo totalmente distinto pero se sumó el testimonio de ella a Nicaragua y bueno ahora se llamará grave como esta y no verdadera ¿por qué Juan D'Arteso fugió para el Brasil? es el termo que ha sido más usado fugir pues bien Cabrino Juan D'Arteso no es un fugitivo Juan D'Arteso es un ciudadano brasileño nato atuó atuó como ator en la Argentina por muchos años y retornó al Brasil que es su país natal no es un Nosotros, inclusive, en la condición de advogados de él, en 2019, informamos directamente a Policía Federal, así que soubemos de la comunicación de Interpol, informamos a Policía Federal de que el enderezo de él, que él se encontrava a disposición de la Policía Federal y de la Justicia Brasileira. ¿O usted está plenamente convencido de la inocencia de Juan D'Artés? No tengo la menor duda, tengo la certeza absoluta de que él es inocente y que, infelizmente, intereses otros motivaron a vítima, tal vez, a hacer esta denuncia, que fue feita, inclusive, muchos y muchos años después de lo que él noticia. ¿Cómo es que usted pretende demostrar que él es inocente? Pretendemos provar, no solo la inexistencia de pruebas que fundamentarían la acusación, pero también la prueba de que el hecho narrado por la vítima no sucedió. Esto fue una creación, una ilación, y tenemos elementos que serán llevados al proceso en el momento oportuno, en el momento de la instrucción criminal, y allá será demostrada la inocencia de Juan. ¿Narra que la chave no abría y ella pidió ayuda en el cuarto de Juan D'Artés, que abusó sexualmente de ella? ¿Cómo es que usted contesta esta explica? ¿Cómo es que usted contesta esta explica? Yo contesto esta explica porque, en realidad, ella, según la versión, con pruebas que nos iremos presentar, ella teria se comportado de manera inadecuada en relación a Juan. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que ella lo abordó y ella evitó ese contato. En realidad, ella no quis ese contato y, tal vez por un descontentamiento, no sabemos, estas denuncias surgieron y creceran. Pero él nega vehementemente todas las acusaciones y nosotros tenemos prueba de esto y vamos provar esto durante la instrucción criminal. Pero una cosa es cierta, Cabrini, hay intereses excusos en la maculación del nombre de Juan D'Artés. Esto es cierto. La palabra de la vítima en crimes sexuales es extremamente importante. Todavía, por otro lado, ella necesita de un superdano, ella necesita de un apoyo. Si no, todos nosotros estaríamos a merced de palabras alheias. Bastaría que cualquier un de nosotros se dirigirse a un distrito policial y hablase alguna cosa. Juan D'Artés prometió se presentar a justicia nicaragüense, pero no lo hizo. Por qué? La ocasión, él no tenía orientación de advogados y él no tenía ningún tipo de información a respecto de eso. Después, obtivemos noticias de que la Nicaragua es un de los países en el mundo que más viola derechos humanos. Considerando él un estrangeiro en la Nicaragua, el proceso de la respondería, el proceso todo preso. Es lo inverso de aquí. En realidad, así, él es ciudadano brasileño, él tiene derecho de estar aquí y él fue dissuadido de ir para allá, porque allá él sofriría, probablemente, maus tratos y tal vez correría risco de morrer. Juan D'Artés va a ser julgado aquí en Brasil por acusación de estupro en el mes de novembro. ¿Cuál es su expectativa? La expectativa es 100% de absolución. ¿Dónde él pretende se erradicar después del julgamiento? Y San Pablo mismo no para decirle, pretenderá ficar en Brasil. Esa es la intención de él. Bueno, ahí decía el abogado, 100% por la absolución va, obviamente es el abogado defensor, ¿qué va a decir? Pero bueno, la justicia va a fallar a partir del 30 de noviembre que empiece el juicio ya. Me sorprendieron varias cosas que dijo, que esperaba la absolución, que lo van a acusar de estupro, que no es lo mismo que violación. Es que está con... Delito menor. Claro, es un delito menor. Comparado con violación. Exacto, que él al ser mayor y ella ser menor, se considera que están en diferentes... Él tiene una situación de poder frente a ella. Que si iba a Nicaragua iba a estar todo el proceso preso, que por eso le recomendaron que no vaya, porque es un país donde no se respetan los derechos, que por eso era muy difícil presentarse en Nicaragua. Dice que Telma fue la que lo abordó a él, que hubo una situación ahí y que Telma fue la que lo abordó a él. Lo que contaba Arte. Que es el típico relato de una defensa, ¿no? Lo que Arte les dijo. Que la acusación es totalmente mentira, que no huyó, sino que volvió a su país natal y que aún después del juicio va a quedarse en San Pablo. Bueno, huir huyó. Que le busquen la vuelta que quieran. Tantos años fue ciudadano. Salió corriendo como una rata, escapándose. Si sos inocente te quedás acá. Sí, no te lo aporto, me parece que lo único que se hace es revictimizar a la víctima. Si sos inocente salís a defenderte en todos lados, no te quedás callado, ni salís corriendo. Ni esconderte. No, rarísimo todo lo de Arte siempre, desde que arrancó. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos al móvil. Está en Fuerte Apache nuestro móvil. ¿Y está ahí quién? Roberto García Moritán. Roberto, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás? Ángel, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por estar ahí. Contame, ¿qué estás haciendo en Fuerte Apache? Estamos acá con muchos integrantes del Centro Cultural Fuerte Apache, en una jornada que tiene que ver con prepararnos un poco para lo que es el invierno, que se viene crudo, entonces juntamos junto a Coppel y otras marcas y otras organizaciones un montón de abrigos para traer a los vecinos. Y ahora estamos, en este momento, empezando a repartir con los chicos y los más jóvenes. Está buenísimo. Pensé que ibas a venir vos, Ángel. Y no me invitaste, querido. ¿Qué querés? Me hubiese invitado y yo iba. No, no, yo te invité. Igual estás muy bien representado acá por Diego, pero creí que ibas a venir. De hecho, Alan, acá, que es uno de los integrantes del centro, me preguntó por vos. Bueno, ahora podemos hablar con él también. Roberto, ¿cuánto hace que trabajás en la solidaridad, en la política? También, ¿cuánto tiempo llevas en este tema? Activamente, desde el 2017. Pero lo vengo haciendo de toda mi vida. Siempre te interesó el tema. Sí, sí, sí. Nunca pensé que iba a ser el orden prioritario de mi vida. Desde el 2017 ya es el 99% de mi actividad laboral, pero sí, hoy estoy en el lugar que tengo que estar. ¿Y con qué cosas te encontrás que te sorprenden? Por ejemplo, vas a Fuerte Apache o vas a cualquier otro barrio. Hay necesidad en todos los barrios distintas, ¿no? Pero, ¿con qué realidad te vas encontrando que por ahí uno, desde su casa, no tiene en cuenta? La primera realidad con la que me encuentro es la desconexión que hay entre los dos mundos. Me parece que hay una gran oportunidad de hacer un acercamiento porque me parece que hoy en la Argentina, que tenemos con un 50% de pobreza, hay una necesidad de conexión. Y me parece que hay que empezar a reconocerse en el otro de manera urgente. Y después que hay un enorme valor acá adentro. Me parece que en los barrios populares está la verdadera cultura de la Argentina, están las verdaderas oportunidades, está la verdadera capacidad de transformación. Y no paro de sorprenderme de historias de héroes. Recién nombré a Alan porque para mí era importante, de hecho le pedí que estuviera al lado mío. Porque el laburo que nosotros hacemos es un laburo importante, pero los héroes de verdad son los tipos que están acá en el día a día en los barrios y son tipos como él. Entonces, cuando encontrás historias que dan su vida a la lucha, a su día por el prójimo, son las historias que vale la pena visibilizar. Y eso es lo que nosotros hacemos. Venimos, reconocemos esas historias, las acompañamos y las fortalecemos en todos los aspectos que podemos. Bueno, hay algo que dijiste recién que es interesante, que es la desconexión, ¿no? ¿No? Desconectarse del mundo, de las posibilidades. Ayer veía justamente en Telenoche un muy buen informe que hacía Martín Ciccioli con respecto a otro tema, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero también ahí se veía la desconexión, ¿no? Cómo salen del sistema, salen del mundo laboral y entran en otros terrenos peligrosos, vinculados al delito o a las adicciones, que pasan en todos los barrios además, no solo en los más humildes, ¿no? Están presentes en todos lados. Estos problemas. Sí, los problemas del narcotráfico es un problema de todos, de todos los sectores. En algunos lugares afecta más porque los marcos de contención son diferentes. Pero me parece que el mayor problema de desconexión no está tanto en los barrios populares, sino más en los barrios intermedios o barrios altos que están desconectados de lo que pasa. Si no, nos explica que en la Argentina convivamos con uno de cada dos argentinos pobres y no reaccionemos. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de generar cambios y transformarlos de verdad, me parece que es el momento de comprometernos, de visibilizar. Es importante, es muy bueno lo que están haciendo y les agradezco mucho que hayan venido porque es importante empezar a visibilizar lo que pasa también. Roberto... De alguna manera de empezar a integrar de verdad, sí. ¿Vas a ser candidato en las elecciones? Me propusieron mucho. No encuentro ningún espacio que me referencie de verdad. No tengo ningún apuro en hacerlo. Todas las decisiones de estas características las pensamos muy en equipo. Hoy no hay nada que nos seduzca de verdad. O sea, en estas elecciones no, por lo menos. No vas a participar activamente. En algún momento va a pasar. Sí. Porque tengo muchísima vocación política. Tengo una enorme vocación social. Es imposible hacer lo que hacemos si no tenés vocación social. En algún momento va a pasar. No voy a apurar las cosas. Roberto, ¿cómo...? Vos sabés que se habló mucho y obviamente con tu relación con Carolina, con Pampita, eso te dio una visibilidad enorme y se especuló mucho con ese tema también en varios medios. Y sí, todo lo que tiene que ver con ella es súper exponencial. También se dijo, Roberto, que ella no estaba tan convencida o que no le gusta mucho este camino de la política. Por supuesto, vos dijiste en algunas entrevistas, me acompaña en todo, pero me critica mucho también. ¿Qué te critica y si la convenciste que también estaba bueno seguir en el mundo de la política? A ella le encanta lo que hago, la llena de admiración. Y nada, para mí sería imposible hacer lo que hago si no tuviera el apoyo incondicional de ella. Ahora, me critica porque ella es así. Ella busca un estado de perfección que yo antes en mi vida era mucho más flexible. O sea, no era tan duro conmigo mismo. Ella me exige y me parece que está bien. Es la única manera de lograr las cosas y hacer la diferencia. Y a mí me encanta que ella me presione porque me convierte en una persona mucho mejor. Tiene un poco de carácter, Carolina. Un poquito, ¿no? Un poquito de carácter. Tranquilo. Tiene mucho carácter, pero está bien. Es imposible llegar a determinados lugares si no tenés una persona muy especial. Y yo admiro mucho ese tipo de personalidades. La vas a buscar todos los días a la FLIA o casi todos los días, ¿no? Cuando puedo me encanta ir a buscarla porque me parece que si no la cuido ahora, que está ocho meses de embarazo, me parece que es el momento de estar cerca, dedicarle el tiempo que pueda. Yo trabajo mucho, me levanto muy temprano, a veces vuelvo muy tarde, entonces cuando me hago un agujero, la puedo ir a buscar, le puedo hacer un mimo, se lo hago porque en definitiva de eso se trata nuestra relación. Ahora, qué difícil ensamblar dos familias numerosas, ¿no? Porque Caro tiene sus hijos, vos tenés tu familia, también se dio un poco seguramente, pero no debe ser tan fácil, ¿o sí? Se dio fácil. Podés creer que, yo también creí que al principio iba a ser complicado, los chicos de ella son divinos. Entonces, la realidad es que vamos a tener que cambiar muchas cuestiones, ahora estamos pensando en comprar una van grande para que tengamos todos con el conocimiento. ¿Cuántos son en total? Yo estoy perdido ahí. Vas a sentar en compra. Bueno, ahora viene la séptima. Claro. Pero bueno. Pero comparten, o sea, se juntan a ponerle a la cena. No tengan perro porque ya... No, ya ahí es un montón. No, no, ya bastante tienen nuestros ex. Pero ponenle, se sientan en la mesa y se sientan todos, sí, tienen esos momentos, el almuerzo familiar, la cena, el desayuno. Sí, sí, sí. Ay, son un montón. ¿Cuándo se juntan todos? ¿Qué momento del día? Es el mejor... De noche tratamos de comer todos juntos siempre. Por supuesto que mis hijos viven con la madre, entonces los tengo días intermitentes. Y los fines de semana, ya sábados y domingos, por suerte mis chicos se quedan muchos tiempos, la mayoría de las veces conmigo. Y cuando podemos tratamos de disfrutar ese momento. Son Juan Amado. Hace unas semanas atrás, no importa cuándo, fuimos a comer a tu casa con el jurado que nos invitó Pampita. Que estábamos los cuatro solos y ocho y media de la noche ya estaban todos durmiendo. Yo organizado. No había un ruido, yo dije, bueno, llevo a una casa con tantos chicos, a ver quilombo, nada. Es muy organizada la vida de los chicos de Caro. Los míos son adolescentes, estamos en un momento de que todo se tiene que negociar. Pero sí, sobre todo Beltrán, sí, es un aprendizaje tener chicos adolescentes. Robert, ¿y cómo te llevas con las cámaras en esto que nos están grabando a todo el tiempo? Al reality. Al reality. Me tienen podrido, a mí me graban todo el tiempo en la FLIR. ¿Me los podés sacar un poco de encima? Entenderás un poco lo que digo yo, entonces, Ángel. ¿Están todo el tiempo atrás de ustedes? Se puede ver. No, 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 la verdad es que no sé bien cómo es la dinámica con Caro y yo sé que la acompañan un poco más. A mí no, los míos son temas muy puntuales. Pero te vas a dormir, por ejemplo, y tenés una cámara al lado, ¿no? No, no, no. Al baño, a la cocina. Te vamos a ver en pijama, por ejemplo. Porque Pampita me decían la otra vez, filman todo el día, todo, 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 y yo no controlo, me decían. Me extraña que no controle, le decía yo. Sí, claro. No, no, después se va a editar, yo confío. Después supervisa la edición. Claro. No sé bien cómo es. La otra vez pregunté, yo también creí que iba a poder ver algo y me dijeron que había dos capítulos que estaban cerrados. Ah, ya tiene dos. No sé, y creo que aparezco en pijama. ¿Y el parto lo van a grabar en el reality al final? ¿Qué van a hacer con eso? Yo creo que el reality tiene que ver con pequeños gestos. No imagino ninguna situación que dure demasiado. Van a mostrar de a poquito. Claro. Y por ahí el parto muestran una imagen. No sé, estoy tratando de imaginarme la situación. No creo que todo el parto sea filmado. Desmayate. No, porque Caro dijo que iban a ver. ¿Y vos qué pensás? ¿Te gustaría que se vea un poquito? ¿Qué pensás de esa situación? Porque es muy íntimo el parto. Sí, es verdad. Pero cuando empecé esta nueva familia con Caro, yo hice un montón de concesiones y por ahí gané en muchos terrenos y en algunos tuve que ceder. Y en estas cuestiones yo ya como que me rindo un poco. Claro. ¿Y qué concesiones hiciste? ¿Qué tipo de concesiones? Y esta es una. Tener que... que mi vida se vuelva pública. Bueno, los que dice Delfina, tu hija, también van a aparecer en el reality, ¿no? Sí, pero algo muy chiquito, un poquito. Como decía recién, un gesto, ¿no? Sí, ahora Roberto... Por ahí cuando sopla la torta. ¿Presenciaste los otros partos de tus hijos? Sí, por supuesto. No te da impresión, nada. La sangre, el quirófano. Nada, nada. Mirá que Pampita está preocupada por eso, Roberto, porque me dijo, él presenció los anteriores, pero fue hace 15 años, me dijo, yo no sé cómo le... Espero, me dice, que no se desmaye, que no se sienta mal, está como un poco preocupada con eso. Mejor, ahora hay más cosas. Presencié los anteriores, los disfruté muchísimo, no me impresiono con estas cosas, no le tengo miedo, así que no creo que pase nada. El otro día hicimos una apuesta en Showmatch, que la empezó Carolina, que era por el nombre y la fecha. Me dijo que todo su entorno, y la amplificó al jurado, está apostando la fecha y el nombre a ver si lo adivinábamos. La fecha que tiene es el 22. Pampita me decía que siempre se la atrasaron todos los partos. ¿Vos sostenés el 22 o decís también más para atrás, más para agosto? ¿Cuáles son las apuestas ahí? ¿Cuáles son las fechas que están ganando? Yo le tiré un agosto. ¿Agosto? ¿Y la tanto? ¿Un agosto? No, no sé ni a paro. Y me dijo que sí algo que le tiré, que es un nombre corto, porque como me dijo que va a llevar todos los apellidos, García Moritán Gardojaín, le dije, va a nombre corto, ¿no? Me dijo, sí, nombre corto. ¿Pía? Tinelli, que está en cualquiera, decía Antonella. Antonella es muy largo. Antonella, Gardojaín, Moritán. Antonella, seguro que no. Está descartado, está descartado. ¿Cuántos nombres tienen? Está descartado, está descartado. Cinco, seis, cuatro. Hay una lista corta, pero la lista no está definida, todavía está abierta. ¿Y quiénes votan ahí? ¿Ustedes dos, los chicos y alguien más? ¿Las amigas de Pampita? No, ¿no? Nosotros dos, nuestros votos valen triple, los chicos votan también, pero los míos, el de caro es mío. Deciden ustedes. Es bueno. Deciden ustedes. Bueno, Roberto, gracias por el móvil, lo mejor para vos. Y nos vemos por ahí, por la FLIA, seguro. Te mando un abrazo grande. Dale, chicos, muchísimas gracias por acompañar y mostrar un poco lo que hacemos, que es un orgullo para todos nosotros. Gracias a vos por la nota. Te mandamos un abrazo. Estamos con Valentina Alberdín, odontóloga, que nos da consejos en redes sociales sobre algo que es muy importante, que es el cuidado de la salud bucal. Que en general a mucha gente no le da mucha bolilla, pero hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Por suerte, te llamamos para que nos cuentes un poco sobre este tema, ¿no? El cuidado de la salud bucal, cómo higienizarse bien los dientes, tantos aspectos que tienen mucha relevancia en la salud en general también, ¿no? Claro, es muy importante empezar con buenos hábitos desde casa. Ahora que la mayoría de las familias están más tiempo, es muy importante tener una rutina completa. ¿Qué empieza? Por el cepillo de dientes. ¿Cuántas veces al día? Seguimos con algún elemento. ¿Qué? ¿Cuántas veces al día hay que cepillarse los dientes? Mira, lo ideal es después de cada comida, pero entiendo que a muchos les cuesta aprovechar afuera. Entonces, lo que hacemos es después de desayunar, para eliminar los restos de comida. Y antes de irnos a dormir, nos llevamos un vasito de agua a la cama y ya. Perfecto. ¿Y cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes? Mira, lo ideal es cambiarlo aproximadamente cada tres meses. O podemos, por ejemplo, acá tengo un cepillo que tiene unas cerdas que te indican cuándo hay que cambiar el cepillo, que se llama cepillo indicator, de oral B. Cambia de celeste a blanco cuando hay que cambiar el cepillo. ¡Qué guay! Y si no, otro detalle es cuando las cerdas están todas despeinadas, se va a blanco. Es hora de cambiar el cepillo. Digo, cuando ya está medio matado el cepillo, se va a blanco. Claro, de celeste cambia blanco. Claro, perfecto. Y cuando están abiertas, despeinadas, deshilachadas. Claro, hay gente que se cepilla con demasiada presión, entonces se despeinan la cerda del cepillo y ahí es momento de cambiar también las cerdas. Bueno, vos sabés que ese era un mito antes, ¿no? Que había que darse con todo, con el cepillo de dientes, con mucha fuerza. Y no es así. No es así, porque los cepillos, cuando hacemos mucha fuerza o de cerdas duras, pueden dañar la superficie del esmalte. Y el esmalte, una vez que está dañado, es irreversible, o sea, no vuelve a crecer. Entonces hay que cuidar mucho la superficie del esmalte. Sí. De hecho, varios de los cepillos de dientes dicen suave, te trae la indicación. Siempre licamos que sean suaves, de las cerdas que estén todas a la misma altura, y el cabeza al que sea pequeño para que llegue a todos los espacios de la boca. Eso sería lo ideal. Genial. Gracias, Valentina, por todos estos consejos. Te mando un beso grande. De nada, cliente. Igual. Gente que no se lava los dientes. Ay, no. Yo acá estoy más obsesiva. Hemos tenido compañeros. Ay, Dios mío. En las notas, el barbijo empezó a salvar, pero antes... Bueno, las notas con barbijo, el estufo de varios participantes. Mejoraron. Ay, yo soy una obsesiva. En el cantal no había un par. Sí, obses, obses. Yo ando con el señor. ¿No trabajaste nunca con nadie con mal aliento? Por favor, invitados. Yo me tocaba los invitados al costado y me he pasado de... Acá nos pasó un montón de veces. Ay, sí. Con invitados. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Cuando hacía las notas en el jurado había... Bueno, había un extranjero. ¿Había uno? ¿Había un extranjero? ¿Era jurado? ¿Era jurado? No, Andrea siempre cuenta de bailando que... Tremendo. Alguien muy top. No lo podemos decir, ¿no? No, no, no. ¿Que te lo besaste? ¿Te lo besaste? No, no, no. Siempre con buen aliento me besé. Me besé. ¿Me besé? ¿Qué dices? Me besé, me chapeé. Con el nuevo Herbal Essences con aloe y mango disfrutá de extra reparación y un pelo extra fuerte. Herbal Essences se inspiró en la naturaleza para que tu pelo esté suave y lleno de vida con 90% de ingredientes de origen natural, sin sales ni sulfatos. Proba Herbal Essences con aloe y mango. Ahora vamos a hablar con Diego Esteves que tiene información de Gino Reni y de su estado de salud. Pero le quería preguntar antes a Caro, estuvo trabajando hasta hace poco con Listorti de Enidil Dumas, terminó, hay que ver. Ahora que ya terminó, ¿por qué odiaban todos a Barbie Simmons? No, había a veces situaciones que... Ahora que es amiga de ti, ¿eh? Sí, es amiga. Pero vos estás re bien con Barbie ahora, te amigaste ahora. Sí, ahora me amigué. ¿Qué panqué que las dos? Si se odiaban. Se notaba al aire. Hablamos hace poco, sí, teníamos situaciones de tensión. Una cara de odio tenían las dos, yo las veía. Vampita era un tema de conflicto siempre. Sí, pero conmigo no, no era ese el tema. Había como malos entendidos entre nosotras, siempre. No se podían escuchar. No, lo último, hubo muchos malos entendidos. ¿Tenían un chat paralelo para criticarla? No, ese chat era un chat que no servía para nada. Era para cuando llegabas antes, te ibas a tomar un cafecito enfrente, por eso se llamaba cafecito. Y como ella no llegaba nunca antes, no estaba. Porque tiene muchas actividades. Claro. ¿Eh? Claro. Tenía muchas actividades. Pero ella no se incluía mucho en las actividades. ¿Qué hacían? ¿Cómo? O sea, no es que se auto-excluía, digo, no es que ustedes la excluían. No, no, ¿para qué le vas a poner un chat que no servía para nada ese chat? Pero no le importaba tomar café con ustedes. Carolina, ¿y cómo sobreviviste a Fernanda Iglesias? Tantos años juntos. Me llevo bien con Fernanda. Sí, igual tenía sus ataques. Somos los dos únicos creo que nos llevamos bien con ella. Sí, yo me llevo bien también. Aunque eso me cuesta la relación con Tawada. Ah, bueno, éramos bastante, era solo Tawada. Yo trabajé bastante. Sí, me llevo bien con Fernanda, como que la sé llevar. Me llevo bárbaro. No, y con Barbie teníamos, viste, malos entendidos así. ¿Pero ella no te culpó por lo que había pasado con Janina? Sí. Sí. Ah, pero yo se lo expliqué. ¿Te lo admitió? ¿Cómo? ¿Te lo admitió? No, si lo dijo acá en un móvil. Sí. Pero ahora hablar... ¿Y quién es más malo, la última que te hago? ¿Denis o Listorti? No, ninguno de los dos. No me invito. ¿Malos no? Ah, malos. ¿Qué le gusta en... Listorti. Listorti. Listorti, sí. Sí, puede ser que sí. ¿Denis yo la quiero mucho? No, ninguno de los dos es malo, pero capaz que es José María. Es macho tú. Si tengo que elegir. Yo coincido. ¿Coincidís? Vos sos de la clase de... Les mando un beso que le está yendo muy bien con el programa nuevo. Sí, muy bien con el programa nuevo. Sí, sí, lo vi, lo vi. Está bueno. Súper, súper. Sí, me encanta. Tienen que aparecer en las góndolas. Es muy barato ese supermercado. Voy a ir a comprar. Hay que ir a comprar. Hay que ir, hay que ir. Es muy barato. Vos sos de esa clase de persona que le dice a sus amigos eso que nadie más se anima a decirle, pero que necesitan escuchar. Y de frente la rompe como el nuevo chocolate Toque. Tiene una gana de comer el chocolate que es riquísimo. Tiene una versión de puro chocolate, otra que explota de maní y otra que desborda de dulce de leche. Con Toque, rompela. Bueno, vamos a charlar un poco de la salud de Gino Reni, que hay muy poca información. Acá estuvimos contando en la semana que el cuadro está con COVID, internado hace mucho tiempo, como ya saben, terapia intensiva. Y muchas dificultades que vienen con el COVID, con la edad, con otras enfermedades. Pero Diego tiene para ampliarnos más información. Diego. ¿Cómo estás, Ángel? Bueno, ¿cómo están todas? Exactamente. Bueno, ayer hablé con un amigo que me pidió confidencia porque realmente hay un hermetismo grande, sobre todo en las últimas horas que se empezó a complicar. Y de verdad, la salud de Gino Reni, que está internado en el Instituto del Diagnóstico. El lunes, o sea, desde el lunes hasta el miércoles a la mañana, las noticias eran totalmente favorables, esperanzadoras. Los médicos relataban una baja en la sedación de Gino Reni, que obviamente está en terapia intensiva intubado. Una baja en la sedación, una mejora leve, pero mejora al fin en lo que tiene que ver con la oxigenación. Y el miércoles, a primera hora, como suele suceder en estos cuadros de COVID, que son impredecibles, cambió el panorama y le detectaron una bacteria en el organismo a Gino Reni, que le está afectando el riñón puntualmente. Claro. Y los médicos están evaluando una posibilidad, frente a la insuficiencia renal, de practicarle una diálisis. Que, a ver, en una situación normal es un cuadro llevadero, pero con un cuadro de COVID que ya debilita todo lo que es el sistema, lo que es la defensa y todo lo que tiene que ver con los anticuerpos de Gino. Bueno, es una situación que suma gravedad al cuadro y sumado a lo que vos habías contado también, que me lo confirmaron, que tiene que ver con la traqueotomía, siempre en pos de lograr lo que se necesita en este cuadro, que es, en primer lugar, la oxigenación y una buena saturación. Bueno, ojalá se recupere Gino pronto y pueda salir de este cuadro a gente que ha estado mucho peor y ha salido, y gente de más edad, inclusive, ¿no? Vimos en varios medios notas de gente de noventa y pico que han podido sobrevivir a toda esta tortura que es tener COVID, tener muchos años, estar internado y con tantas dificultades, ¿no? Ojalá Gino, que es muy querido en el medio, se recupere y esté mejor, ¿no? Esté mejor de salud. ¿Te están ladrando los perros, Diego? ¿Te quieren echarme? Sí, estamos acá. No te tiran los perros, te ladran. ¿Sabés que te...? No, me ladran directamente, quieren que me vaya. Pero todos los vecinos mirando, tenemos que hacer el prende y apaga. A ver, a ver, mostrame un poco. Todos los vecinos se suman a la ventana. Que hagan un lado. Mirá, ¿podés girar? ¿Se puede ir? Mirá, la nena, la ventanita nos está mirando. Que nos saluden, ¿te pasó? Nos saludos, bueno, un montón. Se ven por la tele. Acá, mirá, vamos a llamar a la vecina que quería venir, que nos estaba mirando. Venga, venga, venga. ¿Cómo se llama? Acá, súmese, ¿lo conoce Ángel? Sí, 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 lo conozco. Mirá, acá. Hola, Ángel. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, yo... Ahí, a ver, ¿qué pasó? Mirá. A ver, pasale el que anda. Hola. Ahí está, póngase. Hola, Ángel. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Bien, Mabel. Mabel, ¿nos mirás a nosotros todas las mañanas? ¿No nos mirarás otros canales? Todas las mañanas. Prendete al trecho. No, 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 a vos te miro. Ah, igual. Si no se pudiera acá, la nota. Me gusta. Por ahí se firmó lo de Tevez, la serie. Ah, sí. Sí, sí, por estos lados. Algunas escenas, otras no. ¿Y estuvieron mucho tiempo filmando ahí? Sí, 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 sí. Cuando firmaron lo de Tevez, sí estuvieron... Pero más por el nudo uno, por otro lado. Claro. Y va Carlitos también, siempre. Me acuerdo que fuimos a hacer... Dicen que va seguido, ¿no? Sí, va seguido. No sé, la señora. ¿Cómo? A Carlitos, ¿lo vieron por ahí? En ese momento yo sé que iba al rodaje y demás, tenían un set armado ahí, pero digo, por el barrio va. Sí, 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 de vez en cuando viene, 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 viene. Mira, me imagino de generar una revolución. Es grande, Fanta Pache. Sí, imagínate. Sí, es enorme. Bueno, Mabel, te mando un beso. Gracias por mirarnos todos los días. Seguí mirándonos y no volvemos. Con Pampita, con Moritán, con todos. Vamos a escuchar a Pampita, que ayer habló con Maite. Sigue caliente con el tema Charlotte. No puede superar a Charlotte. ¿Cómo? Es una desagradecita. Es una desagradecita. ¿Pampita? No, Charlotte. Ah, eso dice Pampita, que es desagradecida Charlotte. A ver, vamos a escucharla, Karol. ¿Cuesta más armar los looks el día a día estando embarazada? Cuesta. Los diseñadores fueron muy amorosos todos en buscar la prenda correcta, que entre la panza. Porque tal vez no tenían hechos los talles que yo estoy necesitando este año y estuvieron agrandando cosas, buscándole ahí la manera. Pero sí, veo al jurado con mucho disfrute cuando bailan talentosos. La están pasando bien. Nos fuimos todos tan contentos, satisfechos. Dijimos, ay, así sí. Uno más lindo que el otro. Les puedes tirar flores. Es divino. Jimena también me decía, está muy contenta con esto. No así con los candidatos que le está trayendo burlando. ¿Qué te parecen a vos? Igual nunca se sabe, ¿viste? Capaz llegan un día y viene el indicado. Vos decís, bueno, vos sos más román. ¿Viste? Jimena siempre dice, a Pampita es todo romántico. Yo le busco un lado bueno a todos. Digo, este mexicano te va a tratar bien, te va a decir, mi reinita, esas cosas que dicen los mexicanos. El otro de la carta me parecía. Qué lindo que alguien escriba a mano y que ya se perdió todo eso. Encontrá lo positivo. Le encuentro, pero no, pero no va por ese lado. Un amigo de Roberto. No sé si ella igual tiene tantas ganas. No sé. Y la que se fue muy enojada ayer fue Charlotte. Pegó portazo, dijo que ella ya había renunciado, se fue insultando al programa. Marcelo, enojadísima. Que el jurado se... Un programa que le dio tanto, ¿no? Porque la verdad que la gente la quiere porque la conocieron acá. Y todo ese público que la sigue es el público que la vio en esta pista. Claro, en aquel primer... Sí, muchas temporadas estuvo y la gente se encariñó de verla en esta pista. Pero es que hay muchos que son desagradecidas, pero después vuelven. Esta pista veré siempre... Sí, y además siempre que se van, están las emociones encontradas. Después en baja, en frío, uno ve las cosas desde otro lugar. Pero fue como muy corto su paso por el certamen y sorprendió en el voto telefónico. A nosotros nos sorprendió muchísimo. Al jurado fue como... No lo esperábamos para nada. ¿Crees que por ahí la postura tan aguerrida que tuvo contra ustedes le terminó jugando? No sé qué pasó. No, no, no te sabría decir. Ángel decía que quizás, bueno, que se había tomado una botella de vodka antes de entrar. ¿En serio? Sí. Y que también ella, por más de que se hace la que no, es muy insegura. Ella es sensible, la conocemos. Una cosa es el personaje, de divertirse y de hacerse la canchera, pero sí sabemos que le afectan las cosas, obviamente. ¿Sentís que se ensañó con vos o que fue en el insulto ayer? No, no, no hay nada entre nosotras, no, 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 eso no. ¿Y el insulto fue una manera también de poner un límite o...? No, pero bueno, fue con Ángel ese tema. Sí. Pero vos saltaste, dijiste, que no te gustaba... A mí no me gusta que los participantes nos falten el respeto a los jurados, porque acá estamos todos en el mismo nivel trabajando. A uno le tocó sentarse de jurado, al otro le tocó participar de bailarín, pero somos un equipo tirando la carreta para el mismo lado. Bueno, ahí estaba Pampita que la tiene acá atragantada todavía a Yarrot. No pensé estar vivo para que Pampita me defienda alguna vez. Yo dije lo mismo, te defendió Pampita, fue todo lo que pasaron. Y pensaba mientras escuchaba que hablaba de los novios de Gemina Barón y todo eso. ¿De qué manera te decía? Menos mal que no está más Listorti con este es el show que nos leían los labios. ¡Ah! Menos mal que está en el supermercado Listorti, porque si no... Y ahora los barbijos están muy difíciles. No, pero en los jurados estamos sin barbijos. Pero se tapan, se tapan. Igual ojo, porque voy a empezar a infiltrar ahí a algunos. Bueno, ya no vamos a hablar más, ahora voy a mandar un mensaje al grupo. Porque viste, Piquín me dio Lelo. No, si viste, no entiende, Piquín de la tecnología. Está enojado, Piquín, todavía. ¿Con quién? Vive enojado desde que lo conozco. Pino Fidalgo acá le gusta. Desde Noelia Pompa está enojado. Basta de hablarle de Noelia Pompa, eso es lo que lo enoja. ¿Noelia Pompa? Bueno, hablemos de Noelia Pompa. Es un mal recuerdo. Es un mal recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntan siempre por Noelia Pompa? Pero se enojó porque era una posible incorporación. Ganaron dos bailando, ¿cómo no lo vas a preguntar por Noelia Pompa? Pero dice que fue hace un montón, 10 años, supérenlo. Y bueno, chicos, acá no nos podemos. No avanzamos. No, en realidad es que no lo supé así él, porque nosotros podemos hablar de cualquier cosa. Nosotros ya nos habíamos olvidado de Noelia Pompa. A ver, ¿por qué está enojado Piquín? A ver. Siste como un pequeño freno hoy a Charlotte, ¿puede ser? Y sí, porque de verdad que nosotros como jurados siempre nos están diciendo que maltratamos, 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 que hablamos mal y a la hora de que los bailarines se refieren hacia nosotros, no está bueno. Y no está bueno tampoco que las cosas se tomen tan así como a la ligera también, ¿no? Que vengan y te digan de una es, o sea, no me gustó, no, la verdad que no. Hoy estuvo Laura Fidal con Lam, no sé si la viste. Sí. No, no la vi, me dijeron, me dijeron. Me dijeron por vos como jurado, dijo que eras el mejor bailarín del país y demás. Linda. Pero dijo, esta es falso, Hernán, no es lo que vemos ahí. ¿Dijo así, la palabra falso? La palabra falso, dijo, no es lo que... No sé por qué se refiere a eso, no, la verdad que Laura a mí no me conoce tanto como para decir que soy falso, es raro. Ella te trajo acá, que ella le dijo al chato y a Jope en su momento y que le dijeron, ¿quién, Piquín? Piquín, Hernán Piquín, le dijo, ella es un bailarín, es... Bueno, está bien. ¿No fue así? No sé en qué año fue eso. Porque hace mucho que ella le dio tu nombre a los chicos y que le decían, no, no, pues no lo conoce nadie, no, no. No tengo idea, la verdad que desconozco. Yo vine acá invitado por la Fauci un día que estaba en el jurado, que vino a ver un espectáculo mío, me dice, venite al Bailando, que vos tenés que estar en el Bailando, y vine un día que me invitaron, pero no, no sé. La verdad que desconozco lo de Laura. Sí, después no bailó, sí dijo también que en una gira bailaron juntos en España. Yo estaba de gira con la gira de Julio Boca y a ella la llevaron para hacer un desfile de una ropa interior que se llamaba Triumph y me pidieron a mí de bailar con ella. ¿Bailaron un tango? Sí, ella en Bombacha y Corpiño y yo en Calzoncillos. Mirá. En un desfile, porque era ropa interior. Ella conoce otra faceta tuya que no... Sí, por eso te... pero te lo acabo de decir, es que no me conoce tanto como para decir que soy falso, ¿no? No, tomaste, mirá, justo está por ahí, Gaby. Las críticas tan duras que tuvo Gaby, el productor en Más... Otra cosa que no lo vi porque no veo tele. Bueno, te cuento, dijo que eras un hipócrita, un mentiroso, un cara dura, porque vos como participante mil veces te fuiste corriendo de notas. Eso es mentira, no fueron mil veces, fueron tres o cuatro veces y fueron por una situación específica que me buscaban, no me hablaban de la danza, sino me hablaban de otra cosa que había sucedido en ese momento y yo no tenía ganas de hablar. Entonces, si yo vengo un bailando, hablemos del bailando, no hablemos de lo que pasa en mi vida privada. Ah, era con algo de tu... Ese fue un quilombo que tuve hace muchos años que... nada. Y te tra... y dijo que el que discriminaba a Noelia eras vos. Ah, bueno, que diga lo que quiera también el mascarado. Si yo, bueno, no voy a hablar. El lunes quiero hacer un carentro, el mascarado y piquín acá y pasar todo. Tenemos que hacer la autopsia a esta nota porque le dijo tantas cosas, piquín. No mirá, pero hoy no tenemos mucho tiempo para esto. Lo vamos a seguir el lunes. Satial es el complemento para acompañar tu plan nutricional ahora también en su nueva presentación, Satial Mono 2. ¿Te preguntas qué hay detrás de Satial? Mira. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial es un inhibidor de la absorción de los hidratos de carbono que permite controlar y reducir el peso corporal. Recomiendo Satial porque funciona y cuenta con evidencia científica. Satial no es magia, es ciencia. Caro Molinarí lo usa, ¿no? Sí, yo lo llevo en la cartera. Ayer fui a almorzar, por ejemplo, a una amiga y cuando pido pastas, como inhibe los hidratos de carbono, le echo Satial, pedí un volcán de chocolate, le echo Satial y bueno, me quedo así. Con una amiga que yo conozco, ¿fuiste almorzar o con una que no conoces? No, una que no conoces, una que no había sido muchísimo tiempo. Si no te iba a hacer unas preguntas, pero bueno, no. Bueno, Piquín, es culpa de la Fauci. Sí. Para repasar. Mandamos un beso. La Fauci y yo le mando un beso a Jorge que nos mira siempre. A Jorge le mando un beso a Marcelita Tiner que nos está mirando y me va comentando todas las cosas. En los comentarios. Hermoso. Hermoso. El listadito. Sí, está armando el listadito, pronto va a estar Marcela con nosotros. No, mira tele. Fidalgo bailaba en Corpiño. Fidalgo casi hizo la gran bailarina y él dice bailaba en Corpiño. No, perdón, ella contó que era para una marca. La llevaron. No, perdón, ella contó que era para una marca y la nombró. No, 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 pero también dijo. Ella dijo, fui a bailar un tango con el coso de Julio Boca. No, pero él dijo, me pidieron que baile con ella. ¿Ven que cuando yo digo que Piquín es malo, es malo? Bueno. Porque dice esas cositas. Chico, también dijo que ella lo nombró por primera vez al Chato de Ajón para llevarlo. Pero Piquín dice que fue la Fauci. Desconozco, dijo él. O sea, Piquín es la Fauci. Y además, la gente que trabaja en la tele dice, no miro tele como si fuese algo positivo. No mira tele. Tendrían que mirar tele, porque si trabajas en la tele, mirá la tele. No, no lo quieres ver al enmascarado. El problema es ahí. Pero la tele es muy amplia, puede mirar otro enmascarado. Sí, seguramente debe mirar. El tema es el enmascarado. Esnovio a la tele, Piquín versus la tele también. Vamos a abrir muchas ventanas. Igual alguien le ha visto. Y probar tres días seguidos. Yo creo que lo apunta a él. Alguien le avisó al toque, te suena el teléfono y te avisan todo lo que te están diciendo de vos en televisión. Es un segundo. Todos tienen voceros. Para eso están las redes también. Uy también la había criticado acá también. Todo lo que pasa en acá. Pero a Piquín le cuestan igual las redes, el WhatsApp es medio tipo. Pero la tele es fácil, Ángel, por favor. Aprender la tele llega. Y la tele no es tan moderna, digamos que es algo más sencillo. No saben lo que son nuestras charlas por WhatsApp. Queda fuera siempre, Piquín, porque no entienden lo que estamos hablando. Vamos a una velocidad con Jimena. Pampita no nos da bola. Nosotros con Jimena hablamos, hablamos, hablamos. Y Piquín se engancha tarde y medio que no entiende un GIF. Menos más que son cuatro. Imagínense si fueran veinte. Pronto seremos más. Pronto. Gracias, Uber, Patiseries, por las cosas riquísimas que nos envían. Encontrarnos en las redes y en ocho sucursales. Más o menos, no sé. Más o menos. Me tengo que ir, como ya estamos. Con esta última maldad. Me voy y nos vemos el lunes, 9.30, como siempre. Más o menos, no sé.